El presidente del gobierno en funciones, María Orojo, ha abierto una vez más las puertas a los familiares de los presos políticos venezolanos. En esta ocasión se ha reunido con los padres y con la hermana de Leopoldo López y ha quedado disgustado y consternado al conocer las condiciones en las que está encarcelado el dirigente, una vez que ha leído también algunos fragmentos del libro que ha escrito Tras las rejas. Después de los polémicos premios y libertad boicoteados por el alcalde Podemita de Cádiz, el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se reunió este lunes en el Palacio de la Moncloa con familiares del preso político venezolano Leopoldo López. Los padres y la hermana del político encarcelado han aprovechado la visita a la Moncloa para entregar a Rajoy un ejemplar del libro que Leopoldo López ha escrito Tras las rejas de la cárcel de Ramo Verde. En un gesto de gratitud por su apoyo. De acuerdo con el relato de los López, Rajoy se mostró consternado al conocer al detalle sus condiciones de encarcelamiento. Los padres de Leopoldo también han aprovechado la oportunidad para agradecer al presidente del gobierno en funciones la concesión de la nacionalidad española debido a la persecución política de la que son víctimas. Un encuentro símbolo de la solidaridad del gobierno de España para con Leopoldo López y el resto de los presos políticos de Venezuela. Para el venezolano TV España, Valentina Ovalles.